¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús, ¿quién eres tú? Sin hacer ningún daño, pues a la silla En el nombre de Jesús, grito, a la silla Desocúpalo Desocúpalo Fuero de ahí para siempre Cancelo en el nombre de Jesús, toda la brujería que le hayan hecho, hombre, familia Toda la brujería, todos los conjuros Todos los rezos Todo lo cancelo, lo destruyo en el nombre de Jesús Todos Y se llevan todos los demonios de la familia esta De los hijos, de los esposa, todo También queda libre, mi esposa, Jesús lo libera Fuera de ahí El nombre de Jesús fuera El nombre de Jesús para la silla Solo Jesucristo, Dios mío, solo Jesucristo Señor, como gente va a quedar en liberaciones Todos los demonios que le hayan hecho, cualquier brujería que le hayan hecho Este hombre familiar, brujería Todas las cancelo en el nombre de Jesús en este momento Todos los demonios generacionales también saben este hombre Todas las maldiciones que le hayan hecho Al caer de estas familias quedan ahora canceladas Porque Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario Él también llevó toda la maldición también en la cruz Iniquidad es todo Así que todos los demonios de esta familia En nombre de Jesús Jesús, que es el pueblo Fuera de todos De él y de la esposa Se van todos los reinos del hijo Muerte, muerte Estás ahí, muerte Vete, muerte, muerte Vete ahí, muerte Nombre de Jesús, muerte Vete ahí, fuera También ruina económica También se va de ahí Nombre de Jesucristo Ruina económica Parte financiera Te va de ahí Desucúpalo En el nombre de Jesús Desucúpalo Todos 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 Este hombre queda libre ahora Este hombre queda libre ahora En el nombre de Jesús, mi Señor Solo Jesucristo Hay algún demonio que está conectado Con la vida de este hombre Ahí, de cualquier manera Conectado Le comandan el nombre de Jesús Que ahora mismo Que dé su nombre En el nombre de Jesucristo Hay algún demonio conectado De cualquier manera Conectado con la vida de este hombre Ahí Hay algún demonio Escondido En el nombre de Jesús Responde así o no ¿Hay algún demonio que está escondido En la vida de este hijo de Dios Todavía ahí? El nombre de Jesús Responde así o no Abre los ojos Abre los ojos hermano Eres libre Di gracias a Jesucristo Da la honra a Jesús Hazla Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Gracias a Jesús ¿Tú esperabas esto? No esperabas esto No esperabas esto Un pensamiento Ok Pasa mejor tu hijo Ahora Le pregunta a tu hijo ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Pregunta a mí ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias 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 Gracias